Muy buenos días, soy Arturo Nava y quiero invitar a toda la ciudadanía de Nicolás Romero a mis cierres regionales que el día de hoy estoy dando inicio. Tenemos para el día de mañana Progreso Industrial, el día lunes tenemos en Azotlán, el día martes tenemos en Tihuaca, el día miércoles tenemos en el tráfico. Así nos vamos a ir cada uno de estos porque teniendo la verdad tantos seguidores que nos han, hemos hecho un solo cierre en Nicolás Romero como lo está haciendo el compañero Martín con más de mil camiones acarreando a toda la gente de todos los municipios. Nosotros estamos por el pueblo y para servirle al pueblo, muchas gracias y ahí los espero.